Miren, aquí estoy otra vez con otro video. Aquí tengo los ingredientes para esta comida que voy a preparar. Tengo carne molida, es un kilo de carne molida, de las dos, de puerco y de res. Aquí tengo un kilo de tomates, arroz, papa y zanahoria picada ya lavadas. Cilantro, tengo un manojito de cilantro que vamos a necesitar. Dos chiles de estos poblanos y vamos a necesitar tres huevos. Y también vamos a necesitar cebolla y sal. Eso es lo que vamos a necesitar para esta comida. Miren, los manguitos aquí, ahora, ahí están ya los mangos. Ahora, hoy dio un poco mango. Acá ahí tiene otros, allá tiene otros, allá arriba tiene otros. Pero ahorita vine a tirar el agua en la que lavo la verdura. Aquí al durazno, miren, tengo este durazno, que ya tiene no sé cuántos años que lo planté. Pero ahorita le estoy viendo duraznos, miren, aquí tiene un duraznito. Y luego acá arriba, o sea, ya tiene varios duraznitos. Y yo pensé que no iba a dar, pero ya está dando. Ojalá se le queden, pues, porque todavía está chiquito el árbol. Ojalá se, pues sí, se, miren, aquí tiene otro, otro durazno. Ay, a ver, ya que estén, a ver si los logra tener grandes, ¿verdad? Para enseñárselos, ¿eh? Miren, aquí voy a poner en esta cazuelita, en esta tinita, voy a poner la, este, la carne con el arroz. El arroz este es, eh, tres cuartos de taza, ¿eh? No es una taza completa, pues, para que me entiendan. Miren, aquí, el arrocito. Voy a picar cebollita. Ahorita, ahorita, seguimos con esto. Voy a poner la cebollita para ponerle a la carne, ¿eh? Aquí tengo ajos, voy a picar tres ajitos, ¿eh? Ahí está. Vamos a picar tres ajos, ¿eh? Bueno, aquí vamos a poner el ajo, ¿eh? Aquí con la carne, ya picado. Y vamos a echarle, este, pimientita, ¿eh? Miren, pimienta, al gusto. Ahí vamos a echarle. Ahí está. Y vamos a picar cilantro, ¿eh? Vamos a picar cilantro, ya lo tengo bien lavadito, ¿eh? Miren, aquí vamos a poner el, este, el cilantro, ya lo puse ahí, ¿eh? Ponerle sal a la carne, aquí, ¿ya? Miren, yo les había dicho que tres huevos. Mi nieta dijo, tiene cuatro y usted dijo que tres. Así que, aquí voy a poner cuatro huevitos, ¿eh? Cuatro huevitos. Miren, ahí está. Y ahora voy a amasar, ¿eh? Y pues vamos a hacer las bolitas, así, este, para, para echarlas a, allá al chile, ¿verdad? A la salsa, porque van a hacer el salsa verde, estas, estas, tortitas, ¿eh? Ahí puse poquito aceite, ¿eh? En ese aceite vamos a poner las papas y las canaduras. Miren, vamos a, aquí ya tengo los chiles, sin semillas, ¿eh? Ahí los vamos a poner, junto con el cilantro, los ajos. Voy a moler en varias, en, dos veces, ¿eh? Porque no me caben, está muy chiquita la licuadora, esta. Voy a echar lo que ya molí, ahí lo voy a, y voy a seguir moliendo, ¿eh? Los tomates, vamos a ponerle agua. Y sigo moliendo los tomates, ¿eh? Miren, este, aquí voy a dejar que, que hierva, hierva bien para echar las albúndigas, ¿eh? Ahorita, en cuanto empiece a, a her, a hervir. Voy a echar las albúndigas, ¿eh? Miren, ya está hirviendo, ya voy a ir poniendo las, las bolitas de carne, aquí. Para que se cosan, ¿eh? Ahí las vamos a dejar que se cosan bien. De un kilo, pues, salen muchas telotitas, muchas bolitas, miren. Ahí están, ahí están, ahí se van a coser, bien cosiditas, ¿eh? ¿Verdad? Le voy a poner poquita pimienta encima, ¿eh? Y ahí las voy a dejar que hiervan, que hiervan, ¿eh? Y la sal, ya le puse sal, pero la sal va al gusto de cada quien, ¿eh? Bueno, las destapé, este, para que vean cómo van, ahí están. Ya están, ya voy a servir, ¿eh? Aquí ya están las, las albúndigas en salsa verde, ¿eh? Con verduras, papas y zanahorias. Este, vas a ver si les gustó este video. Ya saben, muchas gracias por su apoyo, por su ayuda, su gran ayuda. Este, compartan mis videos. Miren, aquí están. Pues miren, aquí ya están, este, las albúndigas en salsa verde. Pues yo espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Este, muchas gracias por su apoyo. Que Dios los bendiga. Y nos estamos viendo para el otro video. Adiós.